En el municipio de Sansón se llevó a cabo un operativo de control a los establecimientos que ofrecen el servicio de alojamiento. Este operativo fue realizado por el personal de la Policía Nacional, la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, la Secretaría de Salud Municipal y la Oficina Local de Turismo. Desde la Oficina de Turismo se venía liderando como tal un proceso a principio de año de que todos los prestadores de servicios tuvieran su documentación al día, sus reglamentos, para no tener ningún inconveniente. Este operativo se realiza con el fin de que los prestadores de servicio, valga la redundancia, presten un servicio de buena calidad. Durante el operativo nos acompañaron seis policías, dos personas de sanidad, la Secretaría de Salud y mi persona desde la Oficina de Turismo. Se llevó a cabo inicialmente una sensibilización con todos los propietarios y administradores de los hoteles hace aproximadamente un mes, donde se les explicaron todos los requisitos que tiene la norma, con lo que deben de cumplir, y de esta manera se vino sensibilizando paso a paso hasta que se llevó a cabo como tal el operativo en el municipio de Sonzón. Esta actividad pudo ser realizada en 17 de los 20 establecimientos que actualmente ofrecen servicio de alojamiento en el municipio. En determinados hoteles que se visitaron y que no se cumplían con los requisitos establecidos por la normatividad en cuanto a colchones, almohadas, pues se hizo el retiro de los elementos que no cumplían, pero en realidad el balance fue muy positivo y pues da garantía como tal de que se están cumpliendo y se están mejorando las medidas de sanidad en el municipio en esta parte de hotelería y turismo. Digamos que deja un balance muy positivo en el sector de turismo, pues de la documentación que tenían, porque ningún establecimiento se cerró, todos quedaron como tal con falencias, pero ya es por el tema de sanidad, porque tenían su registro nacional de turismo al día, con registro de bomberil, tenían también usos del suelo, tenían plan de emergencia pues documentado, entonces eso nos deja para nosotros digamos que un balance positivo de que el trabajo que hemos venido realizando desde el principio de año, de que los prestadores de servicio trabajen de calidad y de forma sostenible, lo hemos logrado. Estos operativos se continuarán realizando de forma periódica con el fin de garantizar la buena calidad en la prestación del servicio. Desde la gobernación de Antioquia, la parte de los técnicos ambientales en salud, pues ellos hacen como tal ese seguimiento a todos los establecimientos, en especial los hoteles que hayan, tienen algunas anomalías para que den cumplimiento total de la garantía como tal de la calidad de sanidad. Ya digamos que lo poco que nos queda por hacer es empezar como a trabajar con ellos en el PRODED de la calidad, de qué se puede tener, qué no se puede tener y trabajar también un poco de lo que está con el PEM, de cómo podríamos cambiar algunas puertas, paredes y pisos, con, digamos, decirle pues a planeación a ver cómo se podría empezar a trabajar para que ellos puedan cambiar este tipo de suelos, que es lo que en este momento sanidad no se los está permitiendo. Durante esta actividad fueron retirados los siguientes elementos, 28 colchones, 58 almohadas, 5 forros de colchón, 19 forros de almohada, 6 cobijas y 2 sábanas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!